buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony chanel amigos olga moreno como sabemos todos ha ido esta noche a sábado de luz y ha contado que rocío carrasco no le está pasando la pensión alimenticia a sus hijos al igual que ella reclama que antes de david le paguen la pensión que supuestamente lleva muchísimos años sin haberle pagado cuando los niños vivían con ella pues también ha comentado el lugar que ella tampoco le estarán pagando ningún tipo de pensión y que eso que en su día anterior david solicitó está totalmente parado además también nos ha llamado la atención porque olga ha dicho de que bueno de que ella le constaba como que antes de la vida primero ha dicho que antonio david nunca haya solicitado la pensión vale pero después resulta que paloma garcía pelayo que sabemos que es mi amiga de rocío carrasco durante la publicidad ha hablado con ella y sí que ha confirmado que pidió la manutención de los dos niños pero que se le negó por temas de que los temas judiciales que había tenido rocío rocío flores con su madre le consagraban para que la madre no le pudiese pagar manutención o sea que tuvieron que ser temas bastante graves para que un juez por ese tema no le deje no le autorice que pagues a que pase manutención una madre normalmente nosotros bueno pues por lo poco que podemos saber es que esos casos solamente pasan cuando son casos de máximo riesgo y cuando los altercados que han haber ocurrido entre madre e hija hayan sido de males pero males bastante mayores como se dio unas veces de que tuvieron unas discusiones muy fuertes de que tuvo que incluso venir la guardia civil pero bueno no nos podemos nunca imaginar que lo que ha pasado entre ellas dos imaginamos que algún día rocío flores lo contará pero bueno aunque da la icónica también de su hijo de antonio david al cual si cree tendría que pasar manutención y tampoco le está pasando y claro nosotros decimos vamos a ver está rocío que no para de estar demandando a su ex para que le pase manutenciones súper antiguas de hace muchísimos años aún sabiendo que los niños están viviendo con las con el padre que él y su mujer los están manteniendo que esta mujer tiene suficiente dinero suficiente caché nada más que de herencias que le dejó en su día a su madre y que no es capaz ni de pasarle un céntimo en la actualidad a sus hijos ni sobre todo a su hijo y además se pone a demandar dinero esto porque es porque no le importa para nada a los hijos solamente le importa el dinero o sea que esta mujer es muy pero que muy materialista o al menos es lo que nosotros hemos podido sacar como conclusión pero bueno esto como siempre en nuestra opinión pero en son y chanel tu opinión siempre 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 nos interesa y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa